¡Hola, buenas noches! Este es el segundo avance de Fanáticos Plus. En breve analizamos los encuentros programados en la Liga Mayor. Continuará Metapan con la buena racha, derrotará Alianza en su casa al actual campeón, en minutos los resultados con los mejores analistas. No te olvides de las 9.30 de la noche por Canal 21 Fanáticos Plus. Opina en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Fanáticos 21. En Facebook Fanáticos con el signo más bien Instagram, arroba Fanáticos 21.